Rocío Jurado canta ahora de una manera diferente, canciones que además se estrenó en Aplauso, canciones de Manuel Alejandro. Rocío, es que ahora estabas cansada de este tipo de canción folclórica y querías estar más al día. No estoy cansada de la canción folclórica. La canción folclórica me encanta, es mi género principal. Me gusta muchísimo la canción, la tonadilla, el flamenco. Y, espérate, Rocío, que tengo que contestar esto. Y luego me gusta muchísimo introducir nuevas fórmulas dentro de mi show. Ahí está la niña, Rocío Carrasco Medano. Rocío, pregunta obligada. ¿Tú vas a hacer lo posible porque tu niña sea cantante? ¿Le vas a enseñar canciones? No, en absoluto no. No me gustaría que mi hija fuera artista. La verdad, porque se pasa muchísimo. Ahora que si ella se le debe tener coco, a mí mi familia no me pudo persuadir de lo contrario. O sea, que yo tampoco creo que pueda hacer nada. Y cuando ella decida que quiere ser artista, sí quiere ser artista, ¿verdad? ¿Verdad que tú vas a ser artista, Rocío, si tú quieres? Tenéis un precioso chalet pagado con los esfuerzos de tu garganta, Rocío, o con los esfuerzos de los puños de Pedro Carrasco. ¿Podéis contestar los dos? ¿A quién se contestan, tú o yo? Yo creo que me dejo contestar. Yo creo que, mira, que hay un poquito de los dos, de un poco de puño y un poco de garante, porque lo es mucho entre los dos y, en fin, es de los dos. Es el esfuerzo del trabajo de los dos. Mi Pedro, gracias a Dios, cuando ha tenido su carrera, ha ganado un dinerito para ahora poder tener esta casita y yo también he contribuido. ¿Tú crees que con los momentos sociopolíticos que vive nuestro país, la canción española que tú interpretas está en consonancia? Pues yo creo que sí, porque el arte no tiene nada que ver con la política. El arte es arte por encima de todas las cosas. Y venga lo que venga y pase lo que pase, el arte es el arte. Una cuestión un poco, si quieres, impertinente, Rocío. Bueno, parece ser que tú, entre los sacrificios que tienes que hacer para estar siempre con una figura atractiva, que la tienes con la duda, entre estos sacrificios, digo, figura el de adelgazar. Sí, y además, en este momento, precisamente, estoy siguiendo una cura de adelgazamiento porque me había quedado más que gorda, hinchada, de unas medicaciones que yo había seguido anteriormente por una cosa de la garganta. Y después el parto, o sea, el embarazo, todo esto me ha dejado con una cantidad de líquidos y grasas dentro que no podía eliminar de ninguna forma. Y gracias al doctor Mariscal estoy siguiendo una cura de adelgazamiento muy fuerte, que estoy pasando mucha hambre, pero que me está yendo muy bien.